En un concurso de matemática, al concursante TSL le formulan la siguiente pregunta ¿Cuántos años tiene una persona sabiendo que la raíz cuadrada de la edad que tendrá dentro de dos años aumentada en la raíz cuadrada de la edad que tuvo hace siete años da como resultado nueve? Indique la respuesta del concursante Bien, entonces, en el presente esa persona no se sabe cuántos años tiene Así que le podemos colocar X, ¿de acuerdo? Listo, ahora, ¿cuáles son los datos? Dice, sabiendo que la raíz cuadrada de la edad que tendrá dentro de dos años tendrá, o sea, en el futuro, dentro de dos años, entonces X más 2 Bien, entonces vamos colocando eso, ¿de acuerdo? Raíz cuadrada de la edad que tendrá dentro de dos años, o sea, de X más 2 aumentada, o sea, sumada con la raíz cuadrada de la edad que tuvo hace siete años, o sea, en el pasado, ¿verdad? Así Da como resultado nueve Listo, entonces con esto ya podemos hallar, ¿verdad? ¿Cómo lo hallamos? Primero sabemos que el X, como es una edad es un entero positivo, ¿verdad? Así que podemos dar valores de preferencia siempre en la resta porque esto nos digamos que restringe algunos valores para tomar por ejemplo dentro de una raíz no pueden haber números negativos por ejemplo X no podría ser 5 tampoco 6 ¿Cuáles son las raíces cuadradas exactas? Porque acá es un número exacto A ver, acá vamos a colocar la raíz cuadrada de 0, por ejemplo, es exacta de 1 de 4 la raíz cuadrada de 9 raíz cuadrada de 16 de 25 etcétera, ¿verdad? Listo, entonces a ver primero vamos a ver acá donde está el negativo entonces, a ver primero, para que sea 0 acá X tiene que ser 7 y acá 7 más 2 es 9 raíz cuadrada de 9 es 3, ¿verdad? y acá 7 menos 7 es 0 y raíz cuadrada de 0 pero 3 más 0 no es 9 entonces descartamos 1 para que sea 1 acá tiene que ser 8 pero acá 8 más 2 es 10 y raíz cuadrada de 10 no es exacta y si es 4 acá para que sea 4 4X tiene que ser 11 ¿verdad? y acá 11 más 2 no es raíz cuadrada de exacta para que sea 9 acá 9 menos 7 bueno, no para que todo esto sea 9 más bien ojo no se confundan para que todo esto sea 9 X tiene que ser 16 ¿verdad? y acá 16 más 2 es 18 que no tiene raíz cuadrada exacta y para que sea todo esto 16 ¿X qué número tendría que ser? 23 ¿verdad? X tendría que ser 23 y acá 23 más 2 es 25 y raíz cuadrada de 25 es 5 acá ¿qué número? esto es 16 ¿verdad? raíz cuadrada de 16 es 4 ahora sí resulta 9 ¿con qué valor? cuando todo esto es 16 o sea cuando X es igual a 23 y listo entonces ya tenemos la respuesta final bueno, la respuesta del X ¿cuál es la pregunta? la respuesta final depende de lo que nos pregunten indique la respuesta ¿cuál era la pregunta primero? ¿cuántos años tiene la persona? ¿verdad? o sea en el presente tiene 23 años ahora sí es la respuesta y ahí termina si es que no estaríamos probando con estos números tendríamos que elevar al cuadrado en ambos lados para eliminar las raíces cuadradas aplicar un binomio el binomio al cuadrado etcétera ¿de acuerdo? también saldría pero seguro demoraría un poco más y listo ahí termina ¿cuál es la respuesta? la respuesta ¿qué es la respuesta? la respuesta